Hola, estamos aquí en San Miguel de Allende y este canal se llama Estamos Aquí y vamos a disfrutar de muchos lugares dentro de la República Mexicana y posteriormente también afuera de ella. Quizá viajemos al pasado, pues el año pasado fui a muchos lugares, que todavía no subo a internet, pero les va a gustar mucho. Se va a tratar de cosas turísticas, de cosas de música, de arte, de leyendas y mitos y muchas cosas más, para que cuando veas un lugar puedas disfrutar de él. Y si no puedes ir, pues disfrútalo conmigo, aquí estamos. Yo soy Alberto Gallardo, saludando a Yofraca y al Carabanes y con todos estamos haciendo este super canal maravilloso, para que tú te diviertas. ¡Acoméñame! ¡Nos vemos!